Así es, estudios, porque nos hemos trasladado al sector de Villavistas para contarles y seguimos la información de este caso que les presentamos ayer en el cierre de estos retenes que estaban establecidos en el sector de la Campiña, como lo vimos ayer y hoy día en el sector de Villavistas. Hablamos con algunos dirigentes y algunos vecinos del sector que nos dieron, nos mostraron obviamente su opinión, su negativa respecto a este próximo cierre que anunció Carabineros de estos Centros de Atención Integral, más conocidos como CAI para todos los vecinos. Hablamos con algunos dirigentes del sector, con Soledad Castillo, con Gastón García y con Pastora Zúñiga, quienes nos contaron su opinión, pasamos a escuchar sus declaraciones. Horrendo, horrendo me parece, a nosotros siempre nos estuvieron diciendo que se estaba viendo, que no, que estuviésemos tranquilos y ahora me entero de que el coronel confirma que si se va, lo encuentro malo. Eso es lo más suave que le puedo decir, porque el coronel no vive acá, las autoridades que decidieron esto no viven acá. Como vecino y dirigente de aquí del sector, es preocupante, porque en la parte de seguridad del sector de Bellavista, el contenedor de Carabineros tiene una relevancia. Operativamente a lo mejor no cumple el objetivo, pero si bien llega la gente al vecino, es la sensación de seguridad que le da Carabineros aquí en el sector, o sea, Carabineros llegando a la población. Lamento mucho que ahora un mayor de Carabineros esté tomando decisiones sin preguntar a la ciudadanía, ¿me entiende? Porque esto es de nosotros, los costó a nosotros, a las directivas, ¿me entiende? Muchas personas pusieron su granito de arena, tanto autoridad en esos tiempos y las directivas. Entonces, yo creo que el mayor debería estar aquí en terreno, vivir aquí, como dice mi compañera, y ver realmente lo que había pasado antes y lo que pasa ahora. Con esa parte de las palabras de algunos de los dirigentes del sector de acá de Bellavista, de Holanda, de Bruselas 1, de Bruselas 2, de las planicias también que nos manifestaban, la seguridad que les brinda este centro de atención integral, OCAI, en el sector, la seguridad que les brinda a todos los vecinos, no solo a los más próximos, sino que también a los vecinos de todas las poblaciones que componen el sector de Bellavista. Sobre lo que opinan también algunos pobladores, no solo dirigentes, pobladores de acá del sector de Bellavista, pasemos a escuchar las declaraciones de Lucila Almijo y de Angélica Toro. Estoy muy agradecida con la presencia de carabineros acá, porque anteriormente a mí me asaltaron dos veces, fui amenazada de muerte a mi familia. Y para mí sería muy triste, y yo creo que para todos los vecinos, que carabineros los sacaran de acá, porque tenemos una seguridad, y mi negocio brinda la atención a todas las personas, hasta muy tardes, y yo creo que sería muy triste que se lo llevaran, porque estamos prácticamente tranquilos. Para nosotros es una fortaleza, una seguridad, tener retén de carabineros aquí, más encima que se esté dando vuelta en la patrulla en las noches, maestro. Imagínense, Seba, vamos, que es desprotegido. Si así están de retén, hoy vienen de otras partes a molestar acá, imagínense si no los tenemos aquí. Vamos a quedar desprotegidos, vamos a quedar solos, vamos a hacer como estábamos al principio, que esto va a ser una guerra de nadie, no va a ser una tierra de nadie. En cambio aquí, estando en retén, es una autoridad, es un respeto hacia todos los pobladores. Es Holanda, Bruselas I, Bruselas II, Planicie, más la nueva población que se está agregando. Bueno, serán parte de las declaraciones de algunos de los vecinos del sector de Villavista que nos contaban sobre su negativa respecto de este cierre, este próximo cierre que ya anunció carabineros de parte de los centros de atención integral, como les comentábamos, acá en Villavista y también en la campiña, como lo pudimos ver ayer. Sobre las intenciones, sobre la tarea que pretende tener carabineros respecto a estos cierres, sobre la intención que hay respecto a este cierre para los vecinos, habló también ayer el coronel de carabineros, prefecto de acá de la zona, Guillermo Bezenberger, que nos contó un poco más sobre la tarea de carabineros, sobre las intenciones de cierre de estos centros de atención integral de la campiña y de acá de Villavista. Pasamos a escuchar sus declaraciones. La verdad es que este servicio no nos sale. La verdad es que este servicio se va a eficientar. ¿En qué sentido? En que hoy día tenemos un carabinero que está dentro de este centro de atención donde operativamente no produce ningún efecto policial. Solamente una sensación a las personas que viven, que están alrededor de este centro de atención. Más eficiente es el servicio con un retén móvil, que para eso fueron creados, donde funcionarían tres carabineros que estarían desplazándose por diferentes sectores de este barrio, de este sector. Esa es la idea, o sea, eficientar el servicio. Porque si ustedes hoy día lo ven, solamente el carabinero está ahí para atender la gente que vive alrededor de este centro de atención. Bueno, eso es cuanto podemos contarles hasta ahora de esta información, estos cierres que ha anunciado carabineros de estos centros de atención integral en La Campiña y acá en Bellavista y por supuesto la molestia de todos los vecinos. Lo dejamos hasta acá, en el sector de Bellavistas. Adelante estudios y muy buenas tardes. ¡Gracias!